Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. Se acercaba el cuarto aniversario de la batalla de Ngavi y el general José Vallivian, héroe de aquella batalla histórica, quería celebrarla dignamente como presidente de la república. Así que como a su pueblo le hacía falta una canción patriótica, le pidió al maestro italiano Leopoldo Benedetto Vincenti que compusiera una para la celebración. La letra de la llamada canción patriótica, que se escuchó por primera vez al mediodía del 18 de noviembre de 1845 en la Plaza Murillo de la Paz y que volvió a ser interpretada esa noche en el estreno del Teatro Municipal, la escribió el legislador y poeta boliviano José Ignacio de San Ginés. Seis años después, se designó oficialmente, mediante un decreto supremo, como el himno nacional de Bolivia. He aquí la primera estrofa, el coro y la segunda estrofa del himno como se canta actualmente. Boliviano celado propicio, coronó nuestros votos y anhelo, es ya libre, ya libre este suelo, ya cesó su servil condición. Al estruendo marcial que ayer fuera, y al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos, y en sus aras de nuevo juremos, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. Glor eterno a los bravos guerreros, cuyo heroico valor y firmeza conquistaron las glorias que empieza, hoy Bolivia feliz a gozar. Que sus nombres, el mármol y el bronce, a remotas edades transmitan, y en sonoros cantares repitan, libertad, libertad, libertad. Para que entre las diversas etnias del pueblo boliviano, no dejen de sonar aquellos dulces himnos de paz y de unión. Que es lo que todos deseamos. Es necesario que cada uno, a título personal, tenga paz espiritual, además de la paz física por la que lucharon heroicamente sus bravos guerreros. Pero gracias a Dios, Él está más que dispuesto a darnos esa paz interior si se lo pedimos. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así, cada día, podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. ¡Gracias por ver el video!